Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta gran gala del Carnaval Los Gigantes 2013. Este año, como alegoría, el tema es el cine. Ante todo, saludar a las autoridades presentes, señor alcalde, concejales, buenas noches. Por supuesto, también dar un fuerte aplauso como no a ese gran ballet que nos llegaba desde el año pasado. Santa Cruz de Tenerife, danza Tenerife para ellos. Ese fuerte aplauso. Y preparados todos ya para recibir, como no, a la todavía reina del Carnaval, la señorita Patiana Pérez, acompañada por el presidente de las fiestas, don Jesús Ferrer. Fuerte el aplauso para ellos. También queremos pedirle a la reina de este Carnaval, con el organizador de este carnaval, Jesús Ferrer. Fuerte, fuerte, fuerte esos aplausos para la reina todavía de este Carnaval, la señorita Patiana Pérez, acompañada del presidente de las fiestas, don Jesús Ferrer. Fuerte esos aplausos, ya que no escuchamos música de fondo, por lo menos escuchar esos aplausos para Tatiana Pérez, que esta noche tendrá que entregar esa corona y ese cetro. Y llamamos, por supuesto, al señor alcalde, que vendrá a recogerla a pie de escalera. También me gustaría que el mayor que llegue a la escena con nosotros. Ella va a estar también, por supuesto, disfrutando de esta gran gala. Una gran gala de la que todos ustedes, les digo, no pierdan detalle. También tenemos en la noche de hoy unas personas muy importantes en una gala, como puede ser el jurado, por supuesto, un jurado de lujo. En primer lugar, don Samuel Pérez, artista y diseñador de espectáculos. Buenas noches. Nos acompañan también don José Deniz, director del certamen global, universal, transformación y belleza. Buenas noches. También me gustaría decir buenas noches a José Deniz. Él es el manager de la transformación de la universidad global de la universidad. Don Rafael Atargo, personal training. Buenas noches. Rafael Atargo, he's a personal trainer. Don Javier Caballero, diseñador. Muy buenas noches. Javier Caballero, he's a designer. También un fuerte aplauso, como no, para Juan Carlos, actor. Buenas noches, Juan Carlos. Also Juan Carlos, actor and comedian. Y también un fuerte abrazo a Jessica, reina de las fiestas de Santiago Apóstol 2012. Buenas noches, Jessica. Also Jessica, the fiesta queen for Santiago Apóstol. Bueno, desearles a ellos también muchísima suerte, porque son tres candidatas, pero a cuál más guapa y a cuál mejor diseñada, porque tenemos unos diseñadores de lujo en la noche de hoy. Y bueno, también vamos a tener baile ahora. Now we're going to present the next ballet. Bueno, un ballet que nos llega también desde Santa Cruz con 35 años de permanencia en el panorama artístico de las islas y parte del extranjero han pasado por el ballet Multitud, multitud de bailarines internacionales y sobre todo canarios, que les ha servido como trampolín para sus carreras profesionales. The next ballet, Danitra Ballet, is 35 years old and have traveled all around the world dancing every part of the world. Bajo la dirección de Carmen Hernández, señoras, señores, con todos ustedes, Ballet Internacional Danitra. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me besará cuanto quiera, un beso de amor y un saludo y en tu tierra. I just call to say I love you, I just call to say how much I give. I just call to say I love you, and I need you for the heart of mine. Yo no sabía lo que hacía, la culpa ha sido solo mía. Yo sé que todo te fallé, creí que el mundo es mal de vez que no amé. La vida ya me ha dado un palo, perdóname, soy de nudo y desahuciado. Perdóname, te juro que no volveré a perder, no perdóname. Oh, when I say for my dear, oh, when I say for my dear. No, 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 no ¡Mira, mira!